La mujer que yo me enseñó A perder la inocencia La mujer que yo me enseñó Y así cuando comenta otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Y así cuando comenta otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Y así cuando comenta otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Y así cuando comenta otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!